¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo comprar con la tarjeta de crédito BBVA y lo haremos de manera muy sencilla en tan solo unos pasos. Así que sin más, ¡comencemos! Bueno amigos, en tutoriales anteriores ya hemos solicitado la tarjeta de crédito BBVA y ya lo tenemos en mano. Lo siguiente que haremos es una simulación. Para ello vamos a ingresar a una plataforma y vamos a realizar la compra de un producto. En este caso pues vamos a elegir la sección de zapatos y vamos a comprar unos zapatos casuales. Por ejemplo, vamos a elegir este producto. Damos clic al botón comprar. Seguido vamos a elegir las características como la talla y daremos clic en agregar el carrito. Vamos a la sección del carrito y vamos a dar clic en comprar. Aquí ya tendremos el producto. Iremos hacia la parte inferior y daremos clic en el botón finalizar compra. Bueno amigos, aquí nosotros vamos a tener la sección de pago como tarjeta de crédito y débito. Vamos a dar clic sobre tarjeta de crédito. Damos un clic y ya nos encontramos en la sección de método de pago. Lo siguiente que haremos es irnos hacia la parte inferior para ver completa esta sección y vamos a completar toda la información. Amigos, como verán, la tarjeta de crédito no tiene datos impresos, por lo cual deberemos ingresar a la app BBVA para poder sacar esos datos. Aquí ya nos encontramos dentro de la app BBVA. Lo siguiente que haremos es irnos hacia la parte inferior y daremos clic sobre Visa 0. Damos un clic. Una vez que nos encontremos en esta sección daremos clic en la parte superior derecha donde dice ver CBB dinámico. Damos un clic. Aquí podremos ver toda la información y si damos clic en mostrar CBB dinámico, damos un clic. Deberemos confirmar esta operación con el token digital PVA. Voy a estar dejando un enlace en la descripción de este video para que ustedes lo activen en tan solo unos pasos si aún no tienen su token digital. Daremos clic al botón confirmar. Bueno amigos, aquí tendremos toda la información y tenemos un plazo de 5 minutos para ingresarlo. Así que vamos a poner el número de cuenta. Vamos a elegir la tarjeta, en este caso es Visa. También podemos elegir el total de cuotas. En este caso voy a comprarlo simplemente en una sola cuota. Y vamos a poner el nombre y apellido del titular de la tarjeta. También pondremos el mes y el año del vencimiento. Y vamos a poner el código de tres dígitos del CBB dinámico. Ahora iremos y daremos clic en pagar ahora. Como verán amigos, la compra se ha realizado de manera correcta. Lo siguiente que haremos es dar clic en ver mis órdenes. Damos un clic. Y como verán, aquí está la compra que acabamos de realizar. Lo siguiente que haremos es volver a ingresar al app amigos. Ya nos encontramos en el app. Daremos clic sobre la tarjeta Visa Cero. Damos un clic. Y aquí nosotros en la parte inferior podremos ver la compra que hemos realizado por el monto que indica. Y bueno amigos, básicamente de esta manera es como estamos finalizando este tutorial. Y si te gustó este vídeo te invito a suscribirte al canal, darle me gusta, dejar tus comentarios, compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo. Ya sabes que conmigo, hasta la próxima.